¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos nueva información que ya nos aventura la llegada prematura de lo que sería PS5 Pro y una nueva Xbox Series X. Eso sí, todo esto proviene de una filtración que yo creo que es importante y fiable, pero no deja de ser una filtración, así que cojamos con pinzas lo que puede ser un movimiento muy peligroso. Todo ello lo analizaremos en la segunda parte del vídeo en el tema estrella y como bien sabéis, ahora es el momento de las keynews imprescindibles de las últimas horas. Ya que tenemos las primeras críticas, el primer feedback del nuevo Mario más Rabbit y el título, todo se ha dicho, ha salido bastante bien. Obviamente, hablamos de un título que aunque lo desarrolle Ubisoft, va a ser 100% exclusivo de Nintendo Switch y el que utiliza, además de los Rabbids, la figura de Mario y sus amigos. Dicho esto, como bien sabéis, esta saga básicamente es la de estrategia táctica dentro del mundo de Nintendo y francamente un hueco en el mercado que Nintendo no tenía y que los compañeros de Ubisoft lo están haciendo con mucha maestría y por supuesto, me alegro muchísimo que esta saga siga adelante porque además de ser un hueco en el mercado muy interesante para que nuevos jugadores puedan entrar en este género, vamos a decir, de estrategia táctica, también es maravilloso poder ver como Nintendo amplía sus opciones a nivel de géneros. Seguimos con una noticia muy interesante que ya era un secreto a voces pero que necesitábamos confirmación. Y es que Silent Hill presentará sus novedades en una emisión especial este mismo miércoles. Con amigado oficial, el evento que anunciará el futuro de la saga, que como bien sabéis, según varios rumores y llevamos años y años de rumores, entre estos videojuegos estará el remake del segundo Silent Hill. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella del vídeo de hoy. PS5 Pro y la nueva Xbox Series X son una realidad según un popular insider de Rockstar. El insider denominado TEDx2 afirma que los kits de desarrollo de los nuevos modelos de las consolas de dicha nueva intergeneración de Sony y Microsoft deberían llegar a los estudios como máximo a principios de 2023. ¿Por qué me parece a mí esto muy peligroso? Básicamente porque hemos entrado en una nueva generación, que ya no hablo ya de los problemas de stock, de las dificultades que tienen los diferentes usuarios para que estas consolas lleguen al mayor número de público posible, sino que encima estamos hablando de unas consolas que son espectaculares calidad-precio. Sí que es verdad que algunas mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, la subida de precio de PS5 le puede restar un poquito de calidad-precio, pero sigue siendo una máquina muy buena. En el caso de Series X y Series S me parece desproporcionadamente buena a lo que a calidad-precio se refiere, ¿no? Con lo cual, me da a mí la sensación y lo que veo peligroso es que todavía no se haya empezado a amortizar el hardware total con los videojuegos de nueva generación pepinos, es decir, todavía no han salido esos videojuegos NESGAME que aprovechen las capacidades técnicas de la nueva generación y ya no se están metiendo otra por medio. ¿Cómo afectará esto, vamos a decir, a las versiones FATS? ¿Cómo afectará esto a la evolución de las mismas? ¿Cómo afectará esto a los precios y a los usuarios que tengan que volver a pasar por caja? No lo sabemos, pero yo estaba muy a favor de estas versiones Pro en la pasada generación, porque tanto la versión Pro de PS4 como por supuesto Xbox One X venían a reemplazar una generación que había hecho un salto generacional muy conservador, pero en estos casos el salto ha sido muy bueno y la calidad-precio de estas consolas son brutales y creo que sin ningún tipo de problema nos podría durar 6-7 años a un grandísimo nivel, a un grandísimo rendimiento. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!